Hoy, 7 de junio, más allá de la joda, el periodismo tiene realmente muy, muy poco que celebrar. Ser periodista en la Argentina es prácticamente resignarse a una vida de privaciones, salvo algunos casos que ustedes verán reflejados en la televisión o en la radio, salvo gente que ha construido una carrera, una firma, que se produce a sí misma y que quizás construyó también un negocio en torno a los programas que tiene la posibilidad de hacer justamente por ese trabajo. Bueno, hoy ser periodista es casi ser pobre. Mirá, el CIPREBA hizo una encuesta entre los colegas del área metropolitana de Buenos Aires, los que trabajan, como yo trabajé durante muchísimos años, en una redacción de un medio gráfico, en la producción de una emisión radial o de un programa de tele, entre las tres ramas, digamos, radial, televisiva y gráfica, y lo que mostró esa encuesta es realmente pasmoso. Escucha esto, el 57% de los periodistas tiene más de un empleo. Tiene más de un empleo no porque quiera, que algunos lo hacemos efectivamente porque queremos, sino porque no alcanza la guita para mantener a la familia. A pesar de tener más de un empleo, el 45% tiene sueldos por debajo de la línea de pobreza. Esto surge de una encuesta que se hizo ahora, en mayo, en la que participaron más de mil trabajadores y trabajadoras de 140 medios de comunicación, tanto privados como públicos y autogestionados. Y la verdad respondieron un montón de personas, respondió un público representativo. Lo que marca es que el porcentaje de quienes perciben sueldos por debajo de la canasta básica, o sea, por debajo de la pobreza, es mayor todavía en el rubro escrito, que es donde en algún momento se buscaba trabajar en el gremio, donde daba prestigio estar en un diario, en una agencia de noticias. Hoy el 63% de los que trabajan en prensa escrita tienen sueldos por debajo de la línea de pobreza. Los que afirman tener dos o más trabajos remunerados, que como dije son el 57%, son más que el año pasado, porque el relevamiento del año pasado había sido cerca de la mitad, o sea, crece casi ocho puntos porcentuales. Entre quienes tienen más de un empleo, a diferencia de lo que me pasa a mí, tres de cada cuatro responde que es porque el sueldo no le alcanza. Y claro, en esa línea, el dato más alarmante es que los que están debajo de quienes perciben sueldos en relación de dependencia, o sea, los que escriben de repente para una revista, los conocidos como freelancers, están todavía peor. Alrededor del 93% de los que facturan colaboraciones a medios, factura montos que están por debajo de la canasta básica. Y el 75% de quienes escribe para medios, así de manera esporádica, tiene que tener otros laburos que no tienen que ver con el periodismo para sostener esa actividad. Bueno, la realidad es que nuestro oficio con el correr del tiempo fue haciéndose paritario en términos de género, y eso está buenísimo porque en los laburos obviamente enriquece que haya varones y mujeres, pero en realidad en las redacciones se dio esto como coletazo de algo que es negativo. Se feminizó el trabajo de prensa porque los varones, en muchos casos, dejaron de laburar en prensa para tener otros laburos en otras partes que les permitan mantener a sus familias. Algo parecido a lo que pasa con las maestras, a los cuales en muchos casos se les pisotea el salario en determinados momentos de la historia porque se considera que total el de la maestra es el segundo sueldo. En ambos casos es mentira porque hay un montón de periodistas mujeres que paran la olla y un montón de maestras que paran la olla también en sus casas donde viven solas o viven con un marido que aporta menos o viven con sus hijos con un marido que no pasa lo necesario para sostener a esos hijos. Ahora, la realidad es que en 20 años se deterioró tremendamente la posibilidad de ejercer el periodismo en nuestro país. Según el relevamiento que hace el Cipreva, en los últimos seis años cayó el 51% el poder adquisitivo del salario promedio en prensa. O sea, más que lo que cayó, mucho más, casi el doble de lo que cayó el salario promedio en ese mismo lapso en la Argentina. Y eso tiene que ver, por un lado, con que los medios de comunicación son cada vez más poderosos entonces consiguen imponer sus condiciones a los que trabajamos en ellos. En la mayoría de los casos no respetan el convenio colectivo de trabajo tienen parte de su personal no registrado y sí, te mandan una felicitación cuando llega el 7 de junio pero ni siquiera te lo pagan doble. En la paritaria del gremio de prensa hasta ahora venía interviniendo un gremio que no nos representa a los que trabajamos en los medios de comunicación la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires, la UTIPA. A mí me tocó, por ejemplo, ser delegado en el diario Crítica porque me eligieron mis compañeros porque supuestamente lo iba a hacer para negociar mejores sueldos mejores condiciones de trabajo y terminamos enfrentando el cierre del diario que, bueno, como muchos otros medios, de la noche a la mañana desaparecieron los dueños, no pagaron las indemnizaciones y ahí nos quedamos. Bueno, en esa circunstancia lo que pude experimentar es que la UTIPA no participaba en nada no ayudaba en nada, no peleaba en nada y como consecuencia de haber tenido un sello de goma representándonos en las negociaciones paritarias en las discusiones con los medios y demás también terminamos en esta situación. Ustedes me dirán, ¿y a mí qué? ¿Yo también estoy mal? Y sí, claro, obvio, cada uno está en este momento mirando su situación delicada pero en este día, en el Día del Periodista que se multiplican las manifestaciones de gobernantes respecto de qué importante que es la libertad de expresión qué importante que es que la prensa se exprese libremente vale la pena detenerse en cómo se trabaja por esa libertad de prensa y por ese derecho a la información de toda la sociedad porque no estoy hablando solamente de los periodistas cuando la sociedad se ve forzada a consumir medios cuyos hacedores están mal pagos tienen menos información para decidir y la democracia se degrada ¿por qué? y bueno, porque aparece justamente uno de los periodistas que no está en esta situación algún conductor de televisión que gana sueldos de siete cifras y te dice a vos que hay que pensar de determinada manera o de otra y te dice que la culpa de tus pesares y de tus penurias las tiene uno o las tiene el otro y en la pereza general en la que nos sumió la grieta ya vos no sabés a quién creerle y no sabés a quién creerle en parte porque los medios de comunicación que han crecido muchísimo que se han comprado telefónicas cableras, canales, radios y demás trabaja gente que no puede llegar a fin de mes ¿cómo se puede hacer una investigación? no sé del tamaño de la de IBM Banco Nación o del tamaño de la del Citigroup o de las, no sé las fotos que sacó en su momento cabezas de Yabrán si no se puede vivir del oficio ¿cómo se puede escrutar al poder y tratarlo de igual a igual si todo el tiempo estás corriendo la coneja? ¿cómo se puede pensar en alimentar de verdadero pensamiento a una sociedad que lo necesita y de análisis crítico además de lo que pasa si no se puede llegar a fin de mes? bueno, esta situación es una situación que por lo general los gobiernos ignoraron sucesivamente este gobierno, hay que reconocerlo le dio la personería gremial a un sindicato nuevo a un sindicato que sí representa a los trabajadores de los medios de comunicación que es el Cipreva el sindicato de prensa de Buenos Aires hasta ahora el Cipreva no se pudo sentar a ninguna paritaria ¿por qué? porque los dueños de los medios de comunicación estos cada vez más poderosos que te digo fueron a la justicia a decir que tenía que negociar la paritaria la UTVA en realidad la demanda la hizo la UTVA hubo un juez en primera instancia que falló a favor suyo pero después fueron a meter un montón de presión los dueños de los medios de comunicación al Ministerio de Trabajo y al gobierno en general para que no interviniera en la ratificación de la personería bueno, el domingo este que pasó salió una solicitada con más de 2.000 firmas nosotros te lo contamos acá el lunes reclamando que la justicia no se haga la boluda y le dé lugar a esa demanda de los laburantes de nuestro gremio para poder participar de la negociación de los sueldos y revertir aunque sea un poquito esa pérdida de la mitad del sueldo la rebanada total que hubo en este último tiempo en estos últimos dos gobiernos básicamente sobre los ingresos de quienes hacen este trabajo la verdad es que ese fallo salió ayer salió el fallo en segunda instancia de la Cámara Nacional de Apelaciones en el Trabajo y ahora podemos decir sí que se van a tener que sentar a negociar con un gremio que representa a los laburantes de prensa eso quiere decir que se va a resolver la situación que los medios se van a hacer de repente de más calidad en serio tiene mucho que ver con los chotos que son los medios lo poco que ganan los periodistas vos abrís un portal de noticias y los títulos ya no son títulos son preguntas tenés que cliquear para que adentro de la nota no en el título ni en la bajada sino adentro en algún lugar te digan la respuesta a lo que te están preguntando ellos mismos y por qué es eso porque viven del click y hacen inteligencias artificiales para redactar notas y ahorrar guita encima de los sueldos que ya se están ahorrando por pagar estas miserias a nuestros compañeros bueno hoy es un día en el que te pueden mandar mensajitos en el que te pueden mandar un vino si tenés suerte te pueden mandar algún regalo más ostentoso pero en el que nadie si sos periodista te va a reconocer en esta condición en la condición de laburante precarizado cada vez más y sometido a unas condiciones que los medios de comunicación ojo no solo acá en todo el mundo le están imponiendo a la gente que la democracia occidental dice que tiene que ejercer el cuarto poder el de abrirle los ojos a la gente frente a las injusticias el de exponer lo que los poderosos quieren que no se sepa bueno todo eso como decía Rodolfo Walsh es libre o si no es una farsa y sabes que cuando está mal pago el periodismo por lo general es una farsa pasaron cosas cosas hasta las 16 con Alejandro